bienvenidos a las bardenas reales en este blog vamos a ver uno de los sitios más bonitos que yo tenía en mi bucket list desde hace muchísimo tiempo y tenía muchísimas ganas de conocer las bardenas reales son un paraje semidesértico que abarcan casi 42.000 hectáreas desde el sureste de navarra hasta parte de aragón la mayor parte de las bardenas reales se encontraba protegida como parque natural desde 1999 hasta que el año después el 7 de noviembre del año 2000 fueron declaradas todas las zonas reserva de la biosfera todo lo que veis son erosiones de arcilla de yeso y de arenisca creadas a lo largo del tiempo por el agua y el viento dejándonos unas increíbles vistas como esta llena de cerros barrancos y mesetas como podemos apreciar la vegetación aquí es muy escasa ya que los caudales del agua permanecen secos la mayor parte del año la altitud de las bardenas reales en su conjunto oscila de entre los 280 y los 650 metros aproximadamente sobre el nivel del mar las bardenas reales están divididas o diferenciadas en tres zonas que de norte a sur serían el plano la bardena blanca y la bardena negra así que sigue aquí conmigo que vamos a ver un poquito más en profundidad cada zona a por cierto si eres nuevo en el canal porfa suscríbete y dame un like para más contenido como este el plano la zona más al norte de las bardenas reales se distingue por ser una meseta elevada a 100 metros sobre sus territorios colindantes su paisaje está ocupado por cultivos de cereal y en esta zona es en la que podemos encontrar el embalse del ferial este embalse rompe el esquema de toda la sequedad extrema que podemos observar en el resto de las zonas de las bardenas reales el embalse cuenta con una superficie de 30 kilómetros cuadrados y ese agua se utiliza para regar todas las tierras bardeneras de su alrededor ahora vamos a hablar un poquito sobre la bardena blanca esta zona es la zona más fotografiada y más conocida de todas las bardenas reales está caracterizada en su mayoría por extensas zonas llanas y barrancos con mucha profundidad se conoce como la bardena blanca por la presencia de sales blanquecinas que se extienden por todo el territorio por la abundancia de yesos y arcillas en el suelo y por último nos quedaría el territorio de las bardenas negras esa tercera zona más al sur de todas las bardenas reales se trata de la zona con más vegetación debido a que alcanza su mayor cota de altitud con 658 metros sobre el nivel del mar aproximadamente esta zona sería la zona más alta de todo el territorio de las bardenas reales el hecho de estar más alto hace que haya más precipitaciones y por eso podemos encontrar más vegetación y también más fauna la vegetación está principalmente formada por matorrales y pinares que desde lo alto le dan un tono más oscuro y por eso se le conoce como bardena negra sepáis que hay disponibles todo tipo de rutas tanto para vehículos a motor como para ir en bicicleta o incluso para ir andando y bueno hasta aquí sería el vídeo de hoy estas son las bardenas reales espero que os haya gustado el vídeo y si ha sido así porfa regálame un like y una suscripción que ya somos 265 personas y esto me anima muchísimo para seguir creciendo el canal podéis dejarme todo tipo de dudas o sugerencias en los comentarios más abajo y espero que el vídeo os haya gustado huele a orégano hambre